En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza, llega hasta su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, y aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré, a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Marco, el primer salario. ¡Adiós! 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 ¡Mamaíta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy yo, mamá! ¡He venido a buscarte! ¿Me oyes? ¡Mamá! ¡Soy Marco! ¡Es que no me ves! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Mamá! ¡No, mamá! ¡No vayas por allí! ¡Hay una catarata! ¡Hay una catarata! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Era un sueño! ¡Sólo era un sueño! ¡A medio! ¡Baja, ven! ¡He tenido una pesadilla! Debe ser porque el barco se está retrasando mucho y estoy muy preocupado. Ya hace un mes que trabajo con el señor Girotti y desde entonces no hemos recibido carta de mamá. ¿Tú crees que se habrá puesto enferma? ¡Pobrecito! ¡Anda! ¡Vamos a dormir! ¡Pobrecito! ¡Anda! ¡Vamos a dormir! ¡Oh! ¡Parece que aún es muy temprano! ¡Ah! ¡No es un sueño! ¡Es la sirena, seguro! ¿La oyes? ¡Es la sirena a medio! ¡Está llegando el barco! ¡Papá! ¡Desperta, papá! ¡Ha llegado el barco! ¡No me oyes! ¡Entra! ¿Qué quieres a estas horas? Acaba de llegar el barco. He oído la sirena. Lo habrá soñado. No ha sido un sueño. Estoy seguro. Pero Marco, ahora no puedes ir al puerto. Apenas y son las cuatro de la mañana, hijo. No me importa la hora que sea. Voy ahora mismo. Espera. Pero ¿cómo vas a ir al puerto a estas horas de la mañana? Además, ni siquiera sabes si es el Michelangelo. ¡Claro que es el Michelangelo! Estaba soñando con mamá. ¿Y qué tiene que ver? Pues yo quiero ir. No te preocupes. ¡Marco! Vamos a medio. No hay forma de detenerle, pobre criatura. No sé qué voy a hacer. Si no llega el giro de Ana, tendré que pedir dinero para pagar el plazo. Las cosas se ponen difíciles. No habrá más remedio que tomar una resolución. ¿Ves cómo se ha llegado? ¡Viva! ¡Buenos días! ¡Ah, Marco! ¿Cómo ha sabido que había llegado el barco? Estaba soñando con mamá. Me he despertado y entonces he oído la sirena. ¿Ha traído mucha carga esta vez? Huele mal, ¿verdad? Sí. Huele como animales. Mira, son pieles. La Argentina es una nación muy grande y muy rica. Produce mucho trigo y abunda la ganadería. Dicen que es como el paraíso de la tierra. ¿De veras? ¿Y por qué ha tardado tanto el barco? No es extraño. Parece que las cosas andan muy revueltas por allí. ¿Cómo revueltas? Es solo un rumor, porque el barco ha llegado sin novedad. Oiga, ¿puede decirme si hay carta de mamá? Tiene que haberla, seguro. A ver. Francesco Marini, calle Roma, 126. Nicola Gometi. ¿Tenés...? ¿No hay nada? Debe haberseme pasado. Voy a mirar otra vez. ¡Calma! ¿No ha llegado? A veces hay omisiones en las listas. Buenos días. ¡Papá! Buenos días. Empieza a trabajar muy temprano, señora. No ha llegado la carta de mamá. ¿Eh? Debe de haber algún error en las listas. Yo sé que tu madre te escribe con regularidad, Marco. Esperen a que lleguen las sacas de la correspondencia a la oficina. No hay nada. Es raro. Escucha, Marco. Puede que tu madre haya olvidado echar la carta al correo. Eso ocurre con frecuencia cuando se tiene mucho trabajo. Pero usted ha dicho que las cosas estaban revueltas. ¿Revueltas? Es solo un rumor. Oí un comentario por ahí. Eso es todo. Gina, ¿ha reservado mi billete para Milán? Giorgio, recuerda lo que me dijo hace unos cuantos días sobre el retraso del barco. ¿Qué pasa en la Argentina? Parece ser que hay paro. Muchos obreros dejaron el trabajo. ¿Pero hay revueltas? Puede ser. La madre de este niño está en la Argentina. No tienes por qué preocuparte, muchacho. Fue solo una huelga, comprendes. La cosa no tuvo demasiada importancia. Verás, los obreros pedían un aumento de salario. Lo consiguieron y todo ha terminado. No pasó más. ¿Entonces no hay revueltas? No. Perdóname, Marco. Te he preocupado tontamente. Es posible que la carta de tu madre se haya retrasado a causa de la huelga. Sí, pero ahora tendré que esperar. Hasta dentro de un mes no llegará la carta. Claro, pero ya verás que rápido pasa el tiempo. Marco. No puedo entretenerme más. Tengo que resolver un asunto. ¿Qué? ¿Te vas sin desayunar? Y seguramente no podré ir a casa hasta la noche. ¿Volverás tarde? No sé, es posible. Ten, toma este dinero. Come a la hora de costumbre y por la noche, si no he llegado, vete a cenar a casa de Sebelino y llévate a medio. ¿De acuerdo, Marco? Sí. ¿Y puedo comerme una pizza de anchoas con mucha mozzarella? Sí, hombre, claro. Hoy es a medio. Hoy cenaremos en grande. Bueno, pero portaos bien los dos. Sí. ¡Hasta la noche! Qué bien, ya que papá no irá a comer a casa, yo podré trabajar más tiempo. Escucha, medio, tú te quedarás en casa y le diré a Caterina que te prepara una buena comida. Ya estoy aquí a medio. Te traigo la comida que Marco me encargó para ti. Eh, ¿a dónde vas a medio? Ven aquí, a medio. Hola, señor Giratti. ¿Qué hay, Marco? Gracias por haber llegado tan pronto. Vengo derecho desde el colegio. ¿Y ya has comido? No, no tengo hambre. Caramba. Pues hay una gran cantidad de pedidos. No sabía cómo arreglármelas solo. Vamos, manos a la obra. Muy bien. Fíjate, un mono. Vamos a cogerle. ¿No sabes qué día es hoy, Marco? Hoy no sé. Mi cumpleaños no, porque ya ha pasado. Bueno, pues ya lo sabrás. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es eso? Pero si es a medio. Ya te he dicho que no quiero que vengas a verme aquí. Malo. El señor Girotti se va a enfadar por tu culpa, ¿sabes? Marco. Voy. Quédate aquí. Hola, señor Girotti. Toma, es tu comida. Cuando acabemos de cargar las cajas, te sientas y comes. Gracias, señor Girotti. ¿Qué esperas, Marco? ¿Dónde pongo esto? Bueno, a trabajar. No, ahora no tengo tiempo de jugar contigo. Cuando termine el trabajo, entonces... ¡Quieto! ¿Qué haces? No seas malo. Bueno, pero solo una vez, ¿de acuerdo? Ahora quédate ahí. No seas malo. ¡Gracias por ver el video! ¡Marco! ¡Vale! No te muevas. Señor director, eso no es cuenta mía, ¿no cree? Le pagaré ese dinero mañana mismo, le doy mi palabra. No puedo esperar más. Usted me aseguró que pagaría en el plazo de dos meses. Señor Perlatti, le aseguro que no quiero causarle problemas. El señor Monelli ha prometido proporcionarnos una suma importante. ¿Qué? ¿Se refiere usted al señor Monelli, el banquero? No puedo creerlo. Tengo una cita con él esta noche. Si cree usted que le engaño, pregúnteselo a él mismo. Señor Rossi, ¿puede usted venir un momento? El doctor Rombaldini quiere irse. Disculpe, ¿le ha dicho que el doctor Nardi no puede venir hoy? Sí. Está bien, hablaré con él. Ah, señor director, gracias a usted mi nieto se está recuperando. No sé cómo agradecerse. Me alegro mucho, señora, cuídelo bien. ¿Qué hace? Mi turno ha terminado, señor Rossi, por lo tanto me voy. Tenemos pacientes esperando. ¿Y por qué tengo yo que trabajar más horas? Ahora le toca al doctor Nardi estar aquí. Si no ha venido, dé la consulta por terminada. Como usted sabe muy bien, nuestra clínica atiende a gente modesta, que no puede acudir a otros centros médicos. Señor Rossi, créame que lo siento mucho, pero un médico no es una máquina. Encima de que me paga mal, cosa que usted sabe, el trabajo es cada vez mayor y me encuentro exhausto. No puedo continuar así. Acabaría cayendo enfermo yo también. ¿Sabe por qué no ha venido hoy el doctor Nardi? Porque está agotado. ¿Qué dice? La salud es necesaria incluso para los médicos. Lo siento, señor Rossi, ahora me marcho. Vendré mañana por la mañana a la hora de siempre. Y si no quiere... Sí, por favor. Les explicaré a los enfermos lo que ocurre. Lo comprenderán. Sí. Usted quiere ayudarlos, pero este servicio no durará mucho. Adiós. Señor director, El señor Monelli acaba de enviar recado diciendo que queda anulada la entrevista de esta noche. No puede ser. Hasta mañana, señor Rossi. ¿Cómo es posible? La veré esta noche sea como sea. ¡Marco! ¿Qué? ¿Dónde estás? A medio. ¿Por qué te has escapado? ¿A medio? Es de mi hermano. Me echaba de menos y ha venido a verme. ¿Y el trabajo? Ya ve. Y también he barrido el almacén y el patio. Vaya, qué sorpresa. ¿Estás seguro de que lo has hecho tú solo? Claro, yo solo, señor Girotti. Muy bien, chico. Ahora mismo te pagaré con gusto tu salario. ¿Mi salario? ¡Ay! ¡Es verdad! Ahora me acuerdo de que hoy es mi primer día de cobro. ¡Ja, ja, ja! Vamos, abre las manos y cierra bien los ojos. Aquí tienes tu salario y una propina como premio por lo mucho que has trabajado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Te sorprende, ¿eh? Anda, guárdalo y hasta mañana. Muchas gracias, señor Girotti. ¡Hasta mañana! Bueno, la verdad es que no me esperaba tanto. ¡Ah! ¡No te mates! Bueno, la verdad es que el amor de la mujer es peligroso. ¡Muy peligroso! ¿Por qué lo has hecho? Las flores de mi pasión se abrirán cada noche sobre tu sepultura como si fueran lágrimas de dolor y de arrepentimiento. ¡Marco! ¡Tonio! ¿Cuándo has venido? Ahora mismo. Recibí una carta de papá en la que me decía que mañana nos mudamos de casa. ¿Qué? ¿Mudarnos? Sí. Dice que he encontrado un piso muy bueno y más barato. ¿Por qué tenemos que cambiarnos? He vivido en esa casa desde que nací. Papá tiene problemas de dinero. Además, este piso es demasiado grande para nosotros. Uno más pequeño será mejor. ¡No quiero! ¡No quiero cambiarme de casa! ¡Vosotros todo lo decidís sin contar conmigo para nada! Yo sé que papá lo ha pensado mucho. Y que también siente dejar la casa. Pero como tú sabes, las cosas van de mal en peor para nosotros. ¡A medio! ¡A medio! Cuando yo gane un buen sueldo, todo cambiará. Ya lo verás. Anda, anímate. ¿Y papá? Hoy volverá tarde. Muy bien. Vamos a cenar al restaurante para celebrar mi llegada. Pero eso es un derroche. Tenemos que ahorrar. Bueno, un día es un día. No te preocupes, Marco. Yo te invito. ¿Quieres? Sí quiero. ¿Qué te parece si nos comiéramos una pizza? Vaya, vaya. Parece que has cambiado muy pronto de opinión, ¿no crees? Es que hemos ido muy pocas veces a cenar juntos. Será estupendo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Vamos? Y ahora... ¡Vamos, Marco! ¿Qué esperas? ¿Lo ves? Otro rotundo fracaso. ¡Ámanos de aquí! Nuestra nueva casa está en un último piso. Y, ¿sabes? Se puede ver el mar desde las ventanas. ¿De veras? Sí. ¿Te imaginas lo bonito que será poder contemplar el mar desde la cama? Y, además, ¿podré ver la llegada del barco que trae las cartas de mamá? Sí, claro. Lo verás desde muy lejos. ¿Se verá el mar? Sí, a todas horas. Desde el amanecer hasta que la noche lo oculte. Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza. De ver, amor, amor, amor. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá. Mi mono a medio y yo, mi mono a medio y yo pasamos mil aventuras. Que vais a conocer. Que vais a conocer. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá.